Reunida está Donde Dios están Tantos vestidos en sus cargos Transformados en la Nueva Jerusalén Y da la gloria Gloria Da la gloria Gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso El que era, el que es Y el que ha de venir Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso El que era, el que es Y el que ha de venir Ha de venir Había un mar de vidrio semejante al cristal Un plan trono al trono de Dios Alrededor del trono Los veinticuatro ansianos se frustraban Y con los redimidos decían Digno 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 Puedes de recibir La gloria La gloria, honra y el poder Digno 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 Y el cuarto era cerca y caliente aún, la herida volando No cesaban de decir, de día y de noche Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso El que era, el que es, el que ha de venir Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso El que era, el que es, el que ha de venir Y no tienes que recibir La gloria, honra y el poder Hoy fue que tú creaste todo Todo por tu voluntad Y no eres de recibir La gloria, honra y el poder Hoy fue que tú creaste todo Todo por tu voluntad Tu voluntad ¡Señor! 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 ¡Señor!